En primer lugar a Luis, al CEO de Tableros Losán y a todo su equipo directivo por acogernos con esta hospitalidad. También, por supuesto, al alcalde de la localidad de Villabrázaro, a Dorsey, al vicepresidente de la Diputación, al consejero, a la delegada de la Junta. En fin, yo quiero mostrar mi satisfacción por estar esta mañana hoy aquí en este polígono industrial de la Marina de Villabrázaro. La verdad es que Castilla y León es tierra de oportunidades. Zamora, Benavente, Villabrázaro son tierra de oportunidades. Somos tierra de oportunidades y eso es algo que quiero que quede meridianamente claro. Y este polígono industrial es un elemento crucial para dinamizar la actividad económica de toda esta zona de Benavente y su entorno. Es verdad, y lo decía el CEO Luis, que esta privilegiada localización y el apoyo de la Junta de Castilla y León son fundamentales para apostar por la logística, por la distribución y también por la fabricación de productos como el que aquí tenemos la oportunidad de observar y de comprobar. Hace un año estuve en este mismo polígono. Hoy, un año después, vuelvo a estar aquí en Villabrázaro con motivo de otro proyecto empresarial importante. En esta ocasión, desarrollado por Tableros Losán, una empresa líder en el sector de la madera y a la vanguardia del empleo de las tecnologías más avanzadas. Y además, también es líder porque tiene un modelo de gestión basado en la sostenibilidad forestal. También tiene muy en cuenta las energías renovables y toda la economía circular, que es desde luego no el futuro, sino el presente. Una transición ecológica ordenada que nos parece razonable. Y además, apuesta por el aprovechamiento de los recursos locales, favorece la actividad y el empleo en el medio rural. Y, por supuesto, en esta tierra que necesitamos empresas y apuestas como esta, nos ayudan a fijar la población en el territorio. Y, por tanto, yo lo que quiero es agradecer la apuesta que ha hecho desde hace mucho tiempo por Castilla y León y, muy especialmente, por Villabrázaro. Él mismo lo ha dicho. Cuando esté a pleno rendimiento serán casi 200 las personas que estarán trabajando aquí. Es decir, 200 oportunidades de empleo, 200 oportunidades de vida en el medio rural. Y es algo de lo que me quiero sentir especialmente contento. Hay que agradecer este anuncio de ampliación de las instalaciones, este nuevo proyecto industrial. Y, por supuesto, como digo, siempre ha estado la Junta a su lado y lo va a seguir estando en este nuevo proyecto. Son 3 millones de euros de inversión aproximadamente. Se van a crear algo más de 40 puestos de trabajo a lo largo del próximo año. En torno a 200 empleos directos más los empleos indirectos. Estamos hablando, por tanto, de algo que es tangible y real. Yo creo que nos debemos, como digo, felicitar por la apuesta que se hace por esta tierra, por Castilla y León, por Zamora, por Benavente. Pero quiero agradecer el reconocimiento que se ha hecho por su parte del Gobierno de Castilla y León. Es fundamental la colaboración público-privada y este es un ejemplo de ellos. Sin iniciativa privada es imposible que solo la Administración pública pueda sacar adelante proyectos empresariales. Es muy difícil. Pero tengo que decir que la Administración pública estamos al lado de las iniciativas empresariales que quieren instalarse en esta tierra, que quieren seguir creciendo e innovando en esta tierra, como es el caso. Yo ahí tengo que decir que siempre hemos estado a su lado y lo vamos a seguir estando. Desde luego, con esos préstamos participativos que desde la empresa pública en la que está presente la Junta de Castilla y León de Sodical va a permitirles apostar por el desarrollo. Luego ya se explicará con mayor detalle. Pero decir que aquí también el plan de fomento territorial de Benavente y todo el entorno es una apuesta muy importante. Son muchas las líneas de trabajo, desde ayudas directas, también líneas de entrar en el capital con créditos participativos, líneas de financiación, suelo industrial a bajo precio. Son muchas las líneas de colaboración y yo creo que ese plan diseñado para reactivar toda esta zona está dando sus frutos y nos tenemos que felicitar de ello. Quiero, para ir concluyendo esta intervención, agradecer a Tableros Losán su apuesta que ha hecho por nuestra tierra, lo decía él, 35 años y los últimos, más concretamente, en esta ubicación física aquí de este polígono industrial de la Marina en Villabrázaro, que nos parece especialmente relevante. Como he dicho, vamos a estar en un camino que hemos iniciado de la mano, conjuntamente, y vamos a seguir continuando. Pero me van a permitir que, estando hoy aquí en Benavente, en Zamora, haga un anuncio sobre algo que no tiene estrictamente que ver con esta visita, pero me parece adecuado. Como saben ustedes, hubo incendios en la provincia de Zamora, hubo grandes incendios en la provincia de Zamora en el mes de junio y en el mes de julio. Más concretamente, algunos de ellos, Sierra de la Culebra, el de Losacio, por poner tan solo unos ejemplos. Y saben también ustedes que inmediatamente pusimos en marcha un plan de apoyo socioeconómico para la recuperación de las zonas afectadas por un importe en torno a los 65 millones de euros como cantidad inicial. Pues bien, es verdad que hubo un sector que quedó fuera de las ayudas que inicialmente salían de la Consejería de Economía y Hacienda. He dado las instrucciones para que se puedan ampliar y todas las actividades, y en concreto los ganaderos, el sector apícola o el sector micológico que hubieran quedado fuera de esas ayudas, puedan acceder a esos 5.000 euros que concedíamos a los autónomos. Los ganaderos, y no solo los ganaderos, los apicultores, los que se dedican al sector micológico, tienen una consideración desde el punto de vista jurídico distinta de los autónomos. Por tanto, no entraban en las líneas de ayuda de la Consejería de Economía. He dado ya las órdenes para que se amplíe con una nueva convocatoria desde la Consejería de Agricultura y Ganadería y puedan beneficiarse con esa línea de ayudas, que esperamos que en las próximas jornadas, en las próximas fechas, sea ya una realidad. Como digo, de manera urgente se va a poner en marcha esta convocatoria para que los ganaderos, los apicultores, las actividades, los sectores o las empresas del sector micológico puedan acceder a esas ayudas de 5.000 euros con una simple declaración responsable. El importe inicial sería de un millón de euros, que es lo que hemos calculado. Si fuera necesario algo más, pues también estaríamos dispuestos a ampliar, porque nuestro compromiso era no dejar a nadie atrás y esa es nuestra vocación. Estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando proyectos en esta zona, en la provincia de Zamora, en otros lugares y que sepan que nuestra vinculación, la del Gobierno de Castilla y León y la mía desde un punto de vista personal y afectivo que saben que tengo con esta provincia, es de cercanía, de cariño, de compromiso y de realidades con la provincia de Zamora. Si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición. Hay micrófono. Yo quería preguntarle sobre unas declaraciones que ha hecho el presidente de la Diputación de Zamora sobre esa feria de innovación en cuidados que anunció usted el año pasado, que dice que no ha vuelto a saber nada más de este asunto. Si tiene algo que decir, si ya hay fechas o si hay algún plan concreto de un proyecto de este tipo que, según ha recordado, considera de especial importancia para la provincia y para el sector. Pues sí, sí, sí. Va a ser una realidad. Pero bueno, yo le pido al presidente que no confunda su persona con el total de la provincia de Zamora. Lógicamente, se va a hacer y la consejera está a su disposición. Presidente, yo le quería preguntar por los presupuestos generales del Estado que ayer se presentaron el martes en el Consejo de Ministros, ayer en el Congreso. ¿Qué le parece la partida para Castilla y León? Pues mire, mi valoración no puede ser más negativa, porque en unos presupuestos en los que se ha optado por el incremento del gasto, el crecimiento económico, pues hemos visto cómo, junto con Murcia, Castilla y León es la única comunidad donde bajan las inversiones. No sé qué es lo que le hemos hecho al Gobierno de Sánchez para que trate de esta manera tan negativa a Castilla y León y especialmente a Zamora. En Castilla y León las inversiones bajan un 4%, la provincia de Zamora baja casi el 7% las inversiones. A mí me parece que es, como digo, una valoración la que tengo que hacer negativa con respecto a Zamora y con respecto a Castilla y León. Fíjese, estamos hablando de una cifra histórica del gasto, estamos hablando de unos fondos extraordinarios, estamos viendo cómo además están subiendo los impuestos, pero en cambio a Castilla y León y especialmente a Zamora no llega ese retorno. La provincia de Zamora, especialmente afectada por los incendios de este verano, yo tuve la oportunidad de pedirle al presidente que hiciera un esfuerzo con la provincia de Zamora por la peculiaridad, no solo por los incendios, sino por la peculiaridad que tiene. Pero bueno, yo creo que los hechos ya se definen y se valoran por sí solos. Una valoración, como digo, muy negativa. ¿Por qué? Se olvida de Castilla y León y de Zamora. En segundo lugar, la distribución de las inversiones busca el apoyo de aquellos socios parlamentarios para mantenerse en el Gobierno sin buscar el interés general y el equilibrio territorial en nuestro país. Desde luego, la subida de impuestos ataca claramente a las rentas medias de nuestro país y eso también es un dato especialmente negativo. Y, por supuesto, nos parecen que no tienen el rigor necesario y que tienen una visión irreal de la situación económica, que, como todos tenemos claro, es una situación llena de incertidumbres. Ha habido ya distintas correcciones por organismos importantes e independientes, tanto nacionales como internacionales, de las previsiones de crecimiento para nuestro país. Y, bueno, esta es una valoración que puedo hacer. Sí, presidente. Hace un año estuvo usted aquí y habló del plan de fomento territorial. Lo acaba de volver a mencionar de Benavente. Hoy los presupuestos generales del Estado incluyen una partida para los enlaces con la autovía de manera que el plan se desarrolle con accesos. Y el proyecto está para licitarse, pero hacen falta 3 millones de euros más. Hace un año usted dijo que aportaría a la Junta lo que hiciera falta. ¿Ese compromiso sigue en pie? ¿Se llegará aún a los 13 millones? Mire, lo que tengo que decir es lo que dije el año pasado. Estamos dispuestos a sentarnos, a colaborar y a ver qué es lo que es necesario. Y, desde luego, creo que nuestra apuesta por este polígono, por todo el entorno, es claro y rotundo. Y ahí vuelvo a insistir en que estamos dispuestos a colaborar en este sentido. En este sentido y en este proyecto que usted me está mencionando. Yo, presidente, simplemente una precisión. Cuando he anunciado el apoyo, esa convocatoria de apoyo a sectores ganaderos que no están incluidos en la convocatoria anterior, quería que precisara si es para todos los ganaderos. Me refiero a los de ganado intensivo, que ahora están incluso excluidos de esas ayudas al alimento y al suministro. Y son los que se quejan, además de apicultores y micológicos. Vamos a ver. Respecto del alimento y el suministro, puede que en algún momento puntual haya habido alguna dificultad. Pero, con regularidad, se está facilitando paja, pienso, forraje, bebidas. Hemos puesto bebederos, depósitos. En fin, los datos los di el otro día en la comparecencia. Los datos los tienen ustedes. No los voy a reiterar. Puede que en algún momento puntual haya habido alguna dificultad. Yo, a lo que me estoy refiriendo, vuelvo a insistir en que se garantiza el alimento y la bebida de todos aquellos ganaderos que, por las dificultades provocadas por el incendio, mientras esta situación dure, no de manera indefinida, sino mientras esta situación dure, está garantizado. También decir que la otra línea, sacamos de manera inmediata una línea de ayuda directa sin ningún tipo de contraprestación para aquellos autónomos que necesitaran un complemento. Simplemente con una declaración responsable, una ayuda mínima de 5.000 euros de manera directa. Esa es una convocatoria que sacó la Consejería de Economía y Hacienda. El sector ganadero, apícola, etcétera, tiene que ir por las líneas de apoyo de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y por eso vamos a sacar una convocatoria de similares características, de carácter, podríamos decir, idéntico a la de la Consejería de Economía, para que los ganaderos, los apicultores, las empresas destinadas al sector micológico puedan acceder a esos 5.000 euros. Digamos, por tanto, como resumen, garantizar el agua y la alimentación de los ganaderos y, además, también ampliar a los ganaderos, a los apicultores, el acceso a esas ayudas por la vía de una nueva convocatoria específica para ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.